Una vez que personal de Pemex pudo ingresar a la zona con luz de día y poder evaluar los daños al ducto de Pemex, se realizaron los trabajos de cierre de válvula colocada en toma clandestina, logrando cerrar por completo la fuga de gas y reduciendo el nivel de explosividad a cero, por lo que ya no existe algún riesgo para la población. El alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, agradeció a Javier Emiliano González del Villar, director de Pemex Logística, y al personal que acudió a atender esta contingencia su apoyo y destacó que sin duda es a través del trabajo coordinado como se pudo lograr atender a la población, salvaguardando su integridad y con el trabajo profesional de las y los trabajadores de Pemex de forma rápida lograr sellar la fuga. Asimismo, el alcalde agradeció el apoyo del gobernador Omar Fallad Meneses a través del maestro César Román Mora Velázquez, secretario de la Contraloría de Hidalgo. Los trabajos que continúan será el regreso de las familias evacuadas a sus hogares a través de la misma logística de brindarles el transporte, así como la apertura paulatina de la circulación en la autopista México-Querétaro.